hola parceros cómo están buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal para tu canal guanerito gama si no te has suscrito por favor suscríbete activa la campanita de notificaciones para que cuando yo subo un vídeo tú lo puedas ver inmediatamente eso parceros en esta ocasión les tengo está que en borde 2000 en el color vino tinto me gusta ese color citada bien bacán citó tiene varias mejoras este este camión ya lo había lo había traído yo pero en la 1.41 tiene algunas mejoras le cuadrar unas cosas vamos voy a voy a anochecer para que vean las luces que tiene listos pero ellos yo no chesco para mí no me dio abs claro que me va a darle un espacio un segundito yo cuadro eso que bueno miren todas las luces que le puse voy a hacer motor me gusta como su como zumba ese motor una elegancia de las luces que tiene muchachos vea vea qué belleza o parece la policía jajaja pero alumbra muy bacano sos escarbonos escarbonos algo así que se llama esas luces que alumbran demasiado a mí porque no me gusta viajar de noche no me gusta ni en la vida real ni en el juego no me gusta solamente vea muchachos de este cambio tiene un problemita solamente le vi ese problemita el espejo se queda tildado y se queda así cierto pero para poder quitar se le se le colocan los otros los dos o el más que todo el del mano izquierda y ya funciona común y corriente listo bueno volvamos a través al día para que nos vayamos de acá bueno muchachos la ruta de hoy va a ser va a ser cortica este camión tiene un detroit diesel 60 series túnel cierto de 620 caballos de fuerza oiga esa corneta caramba bien equipado con bien equipado con una caja de cambios de 18 para el interior es bacano tenemos una carga de volvo de 25 toneladas pesa este cambio de esta bolquetica estamos en el mapa de macalo acuérdense en colombia de 1.42 listo la ruta estamos me quedaron las luces vámonos de acá más bien estamos como como demorados vamos a recorrer un poquito de kilómetros estamos buscando la ruta estamos por acá en más que se llama en urra estamos en urra no un establecimiento de urra y vamos para pero no es que es esta esta ruta está muy larga antes no alcanzamos por por el vídeo cierto entonces vamos a dejarlo hasta aquí hasta aquí vemos la saca hasta la pintada si vemos la sala pintada bueno eso no son los kilómetros que hay de aquí a la pintada pero bueno disfrutan el viaje hay como unos 30 a 40 kilómetros listo y vámonos muchachos háganle vámonos recuerden que al final les voy a dar el tutorial de instalación de este modo listo del modo del mapa y todos los que ya hay utilizado en este en este vídeo ya sabe muchachos del inline suscríbete y activa la campanita y así es sencillo y es gratis no no cuesta nada y si alguna cosa comenten comenten por favor comenten si me equivoco si digo algo mal o si el modo no les da comenten y me dicen me piden explicación y todo eso escuchen el freno de motor muchachos soy yo ay 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 que me choco pobre carro lo siento perdón lo siento discúlpenme pero me distraje ya saben listo ahora entonces les doy el tutorial ok y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 Aquí el color, aquí no trae skin, pero trae varios colores. Voy a colocar este azul. Y tiene muchas modificaciones por hacerle verlo. Ok, a usted ya le gastan el tiempo, le gastan el tiempo y lo colocan bien vacante. Me parece que hay que colocarle una parrilla, no molesta. Y así, tienen las dos colores, cualquiera de las dos, yo no le puse esta, yo le puse... Y bueno, dejémoslo así. Le damos en confirmar, en comprar, lo mandamos a cualquier garaje donde tengamos espacio. Y bueno, dejémoslo así. Le damos en confirmar, en comprar, lo mandamos a cualquier garaje donde tengamos espacio. Le van a aceptar, aceptar, nos salimos, nos salimos, y nos vamos a acá donde dice gestor de camiones. Seleccionamos el camión que compramos, le damos en conducir y le decimos que sí. Parceros, aquí está el camión. Listo. Este es el camión, ya usted lo pone más bonito, le pone más cositas. Como les digo, le gasta el tiempo. Vamos a ver cómo suena. Se escucha la tropeta. Nada, nada, lo que les digo, muchachos. Miren, el espejo no funcionó. El tercero que haya creado este mod, en este momento no me acuerdo como es que se llama, se llama Iván Rada. El tercero Iván Rada, si alcanzo a ver este video, pues a mi no me funcionó el video. Pero si usted le coloca el retrovisor del lado izquierdo, el funciona, si ven, ahí está. El tercero Iván Rada y el tercero Iván Rada y el tercero Iván Rada. Bueno muchachos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que disfruten mucho este camión. Que me parece muy bonito, muy bacano. Es brutal. Se ve como el maestro de los maestros. Me gusta mucho este camión. La T2000. La Kenboard T2000. Para la 1.42. Listo. Muchas gracias por estar acá. Bendiciones para todos ustedes. Recuerden, si no se han suscrito, por favor apóyenme. Mira ese indicador ahí, donde están en el lugar equivocado. Ve que charro. Ahí no se puede poner esa señalización. Para que va a decir esto ahí. Me apuesto que en el otro lado no lo tiene. Ah, es que aquí no lo tiene. De más que este, vienes para este lado acá. Para este otro lado. Lo colocaron para el otro lado. Y están casi en toda la vía. Bueno muchachos. Ya saben, comenten, suscríbanse. La campanita. Es gratis, muchachos. Es gratis. Comenten si alguna cosa, alguna recomendación. Me dice, hey, Inherito, el parcero, eh, tráete este camión. Entonces yo ya me pongo en la tarea de buscarlo, de organizarlo y montárselo. Y listo. Ya ha pasado varias veces. Ya el parcero me ha dicho, hey, tráete tal camión. Aparente, yo voy, lo busco, lo analizo, tal, lo ensayo. Y tín, se los monto. Para mí sería bueno que me dieran, me dieran idea. Sí o qué. Que Dios me los bendiga, ¿oyoro? Eso es todo por hoy. Ya mañana les traeré otro video. Chao, muchachos. Eso es todo. La buena para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.